Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Yo soy Leonardo y el día de hoy quiero compartir contigo un tip para destejer tus prendas de forma segura y poder recuperar tus puntos fácilmente. Les explico brevemente qué es lo que ha pasado en este proyecto. Yo estoy trabajando, estoy trabajando con angora y como ustedes saben, trabajar con este tipo de lanas es un tanto complejo porque es muy finito el material. Además, por su textura, tiende a enredarse y a que se formen bolitas. Y esto hace que la lana se trabe. En esta ocasión yo estoy tejiendo este proyecto que ya después les voy a compartir aquí mismo en el canal, pero me he pasado tres hileras más de las que yo necesitaba. Entonces voy a destejer esta labor. Sin embargo, como ya les digo, estoy trabajando angora. No quiero que se me complique la existencia aquí destejiendo. Vamos a hacer algo que le llamamos nosotros línea de vida que nos va a ayudar a recuperar los puntos de forma segura y efectiva y vamos a poder destejer sin mayor preocupación. Algo bien importante que tenemos que saber es que, miren, yo estoy trabajando este proyecto con aguja 6.0 milímetros y para hacer mi línea voy a trabajar con una aguja 4.0 milímetros. Esto, amigos, yo se los recomiendo para que le sea muchísimo más fácil el remonte de puntos y también le sea más fácil destejer posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dije yo? Que me había pasado tres líneas. Una, dos, tres. Cada chinito que tenemos acá, miren, es una hilera. Una, dos y tres. Entonces, por el lado derecho voy a identificar cada cadenita. Una, dos y tres. Significa una, dos y tres que esta es mi tercera hilera. ¿De acuerdo? Voy a tomar aquí el punto. Y miren, este es el primer punto que yo voy a tomar. Este, esta patita me la salto. Nuevamente, esta patita me la salto, tomo este punto. 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 ¿Por qué? Es muy importante que nosotros vayamos viendo exactamente en dónde voy a meter la aguja. Esta patita me la salto, esta, esta la tomo. Porque miren, lo que puede pasar posteriormente es que si nosotros no vamos viendo exactamente dónde metemos nuestra aguja, o podemos ir subiendo o podemos ir bajando nuestros de hileras. Y miren, acá lo voy a hacer a propósito. Notan, yo acá tenía tres cadenitas de separación y ahora tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto pasa, miren, se va a ir en diagonal. Es por eso que nosotros vayamos bien atentos hacia dónde estamos tomando nuestros puntos. ¿De acuerdo? Esto es bien importante que nosotros lo hagamos. Entonces recuerden, una patita me la salto, tomo la siguiente. Esta me la salto, tomo la siguiente. Esta me la salto, tomo la siguiente. Esta me la salto, tomo la siguiente. Así sucesivamente hasta tener todos los puntos sobre esta aguja. O sobre este cable que yo tengo acá en la aguja. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar. Esta me la salto, esta la tomo. Y siempre váyanse recordando el margen de tres cadenitas. Una, dos, tres. Y si ven que ya se pasaron de esas tres, bueno, pues lo corregimos. Miren, aquí otra de las opciones que también resulta súper fácil y que nos evita estar contando con tanta dificultad esto, es tomar ahora los puntos por el lado revés. Yo les dije que me pasé tres hileras, entonces una, dos y tres hileras. Voy a tomar nuevamente por el lado revés. Miren, aquí esta me la salto, tomo la siguiente. 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 Y sobre esta línea, amigos, es muchísimo más fácil nosotros ir trabajando en línea recta. ¿Por qué? Porque la hilera tres y la hilera cuatro nos va indicando cuál es nuestro canalito que nosotros debemos de seguir. Si ustedes abren así el tejido, van a ver este. Una patita aquí y la otra acá. Esta no la tomo, tomo la segunda. La primera me la salto, 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 tomo la segunda. Y si nosotros volteamos el tejido, miren, nuestra aguja va quedando por este lado de la misma manera como nosotros veníamos trabajando. Este es otro tip y otra manera de trabajar fácilmente. Y si yo recorro, miren, el hilo va a ir, el cable en este caso va a ir viendo o se va a ir quedando exactamente en donde yo tengo cada punto. De acuerdo, esta es otra opción. Ya ustedes elegirán cuál es la que más les ha llegado para que la apliquen. Pero bueno, vamos a terminar de levantar todos los puntos y vamos a destejer para corroborar que lo que les digo es cierto. Aquí yo ya estoy casi terminando, miren amigos, como notan, yo llevo la misma secuencia de tres hileras de separación. Y de esta manera, ya les digo, es súper fácil identificar cuál es la hilera de separación. Este lo tomo y acá el último lo tomo de la cadenita de acá. De acuerdo, y miren, yo aquí ya sé que tengo una, dos, tres hileras y ya está luego, luego mi cable. Así es como se ve por el lado derecho de la labor. ¿Ya lo notan? Bueno, ya tengo yo aquí mi línea de vida. Esto es lo que yo llamo línea de vida en la cual yo puedo recuperar los puntos. Esto, amigos, también aplica para cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con agujas circulares, un tejido en circular. Bueno, pues también funciona perfectamente para ese momento, ¿de acuerdo? Bien, si ustedes, en caso de que no tuvieran el cable, bueno, pueden utilizar una lana de contraste, de un color diferente para que lo puedan identificar bien. Ahora sí, vamos a sacar las agujas. Espero que todo esté correcto. Hay que sacar nuestras agujas con mucho cuidado. Miren, yo aquí ya estoy sacando la aguja. Listo. Ahora, vamos a destejer nuestra labor. Vamos a hacerlo aquí, miren, en cámara lenta para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ir destejiendo toda nuestra labor. Con cuidado, amigos, en caso de que ustedes estén trabajando este tipo de material, porque, pues ya les digo, es muy delicado. Y por su textura tiende a hacerse nuditos o a trabarse la lana uno con otro. Miren, aquí vamos por la segunda hilera que estoy destejiendo. Estejiendo que, en realidad, esta es la quinta hilera porque no llegué a ver la parte donde yo destejí en la hilera anterior. Pero bueno, no importa. Ahorita vuelvo a tejer más. Listo. Aquí estamos, miren, ya por la tercera hilera. La última que nosotros estamos destejiendo. Ya les digo, con mucho cuidado. Ya están viendo, miren. Voy a acercar un poquito acá. Miren, ya están quedando ahora sí todos los puntos sobre nuestro cable. Todos los puntos quedan sobre nuestro cable y de esta manera y nos ahorramos el estar batallando con el remontaje de puntos. Listo. Ahí está. Tuvimos éxito, amigos. Sí lo hicimos correctamente. Ahí está. Aquí se nos saltó uno, pero bueno, ese es lo de menos. Esto puede llegar a pasar. Y miren, de esta manera yo tengo ya los puntos montados sobre mi aguja original. En caso de que ustedes, por ejemplo, no tengan este tipo de agujas como las que yo utilizo, las intercambiables, y suponiendo que usaron ustedes la lana de contraste, pues lo único que vamos a hacer es pasar nuestra aguja del número con el cual estábamos tejiendo nuestra labor sobre la lana de contraste. Ahora la vamos a meter de esta manera. ¿De acuerdo? Ya de esta manera, pues va a ser muchísimo más fácil remontar los puntos porque la misma lana o la misma línea de vida nos va a guiar sobre dónde yo tengo que ir metiendo mis puntos. Y así sucesivamente hasta tener todos los puntos ahora pasados de la lana a la aguja. ¿De acuerdo? Y así es como lo vamos a ir haciendo. O bien se pueden ayudar de otro número de aguja más pequeño que sea circular y que tenga este cable, o de alguna aguja recta que también sea de este, que sea más delgadita. Por ejemplo, si están utilizando cuatro, pues metan una aguja de 3.0 milímetros. Al final del día nada más va a ser para poder nosotros remontar los puntos y volver a tejer correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, así es como queda el tip del día de hoy. Estoy seguro que les va a ayudar muchísimo. Aplíquenlo y pues me comentan qué les ha parecido. No olviden suscribirse y nos vemos más adelante con este proyecto que estoy preparando para ustedes. Y no olviden activar la campina de notificaciones para que les llegue mensaje cuando yo subo un nuevo video. Nos vemos hasta la siguiente. Chau, chau. Chau.